hola amigos buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo en donde estén viendo este vídeo mañana 16 de abril de 2022 entrará la luna llena llamada luna llena rosada y si están las condiciones adecuadas para grabarla se las voy a mostrar por telescopio ya que se dice que esta luna activa todos los inicios de nuestras vidas y como siempre este gran maravilloso astro satélite en nuestro en nuestra vista en nuestro campo visual nos da una gran energía y más estando como va a estar mañana 16 de abril así que está el pendiente para que vea la grabación al momento en vivo por telescopio aquí el norte de méxico y del mundo entero del cosmos y del universo doy gracias en estos tiempos de fiesta celestial y armónica con todos nuestros prójimos